La mamá de 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 la mamá pa' tu bain bain, chiquri bain bain, chiquri bain bain bain, con la boca ella me lleva pa' tu bain bain, dale al teteo y chúpame la tetera, a fondo ella lo mueve, to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete pasao' de loquera, atento a botorra me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta to', subiendo la chapa mami tato, el corito contigo a mi me ha gustado, la mujer de mi vida a la que yo he mamado, tu eres la mujer que mama mao, nunca me ha pegao' los dientes, si, 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 si Es abusadora Mama Juana Mama Dora La traje los chistes Es abusadora Upte Tamo on the awesome movie